Dicen que apenas lo tengo con los cuatro del altiplano Dicen que penas no tengo, dicen que penas no tengo Porque mis ojos no lloran, porque mis ojos no lloran Pues que sepan los que ignoran, pues que sepan los que ignoran Que el silencio me aniquila, que el silencio me aniquila He de coger y medir, hay, he de coger y medir, hay Como una cosa perdida, como una cosa perdida Donde no sepan de mí, hay, donde no sepan de mí, hay Te averigüen de mi vida, te averigüen de mi vida Música No sé cómo vivo yo, ay, no sé cómo vivo yo, ay Cómo vivo tan alegre, cómo vivo tan alegre Si el que vive como yo, ay, si el que vive como yo, ay No sé cómo no se muere, no sé cómo no se muere Música Las dichas solo se hicieron, las dichas solo se hicieron Para el que nació feliz, para el que nació feliz Pero yo como infeliza, pero yo como infeliza Las dichas desdichas fueron, las dichas desdichas fueron Música 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 Música